Termina cerrando la última zona del taco con De Freitas. Quedó sentido, pintado, ahí se recupera. Se lamentó López después de esta jugada de Barreto, mientras le pide a sus jugadores que jueguen por afuera, que por ahí está el partido. El que busca la pelota Sosa, llega Sosa. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Tacuarembó, Facundo Sosa. El de Curtin aparece con un latigazo bárbaro cruzado, que termina lastimando al arquero Freitas. Las cosas del fútbol, ¿eh? Las cosas del destino, se lo perdió Rampla. Y en la jugada siguiente, Factura Sosa, Tacuarembó está ganando de visita aquí en el Olímpico. ¡1 a 0! No estaba haciendo el Tacuarembó agresivo de la primera parte. Le estaba costando un poco al equipo visitante. Hay un error por dos, creo, defensivo a la hora de no restar. Terrible derechazo. Saca Sosa, que había tenido de zurda un par en la primera parte. No perdona, el arquero no puede hacer nada. Facundo y adentro gana el Tacua.